¡Hola! Hoy vamos a hacer un pollo alipérico. El hipérico, o hierba de San Juan, se recoge ahora, en los meses de primavera, y tiene un aroma y unas propiedades muy interesantes. Este es el hipericum perforatum, hiperico o hierba de San Juan. ¿Veis la flor amarilla tan bonita? Para Celso decía que era como meter el sol en la cabeza de los melancólicos. Se diferencia porque las hojas tienen unos puntitos que al trasluz dejan pasar el sol. Por eso de ahí lo de perforatum. Aquí lo podemos ver seco. Para hacer esta receta vamos a cortar el pollo pequeñito. Porque luego así también lo podremos meter en un taco, o en una empanada, o hacer empanadillas, o comerlo tal cual. Lo troceamos pequeño. Solo le vamos a añadir sal. No le vamos a añadir mi ajo, ni siquiera pimienta, para que comprobéis el sabor del hipérico. Lo colocamos. Y ahora vamos a preparar el aderezo. Cuando ya está cortado el pollo, lo vamos a aderezar con las flores de hipérico secos. También se puede hacer igualmente con las flores frescas. Aquí lo podemos ver. Y vamos a echarle leche de almendras. Esta la he hecho con harina de almendra, dos cucharadas de harina de almendras en un vaso de agua. Eso dependerá de la cantidad de pollo que tengáis. Vamos a dejarlo macerando durante una hora o así en la nevera. Metido en la nevera. Para que se vaya tomando. Y después pasaremos a freír y a servir para la receta. Que es muy facilita. Ahora, mientras el pollo está macerándose en la nevera, os voy a explicar cómo hacer aceite de hipérico. Porque es muy útil y tiene un montón de aplicaciones de uso externo. Tanto para heridas, quemaduras, para dolores musculares, dolores articulares, ciáticas. Es de verdad muy potente. Hay que tener un poco de cuidado de dárselo y no exponerse al sol. Porque hay personas que son fotosensibles. Bueno, la planta es fotosensible y hay personas que le hace reacción. A mí, por ejemplo, no es que me haga. Pero hay casos. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Pero te lo puedes dar por la noche. Un masajito antes de dormir. Y por la mañana te levantas nueva. Para hacer este aceite de hipérico en frío, lo que tenemos que hacer es recoger las flores. Yo lo hago con las flores frescas. También se puede hacer con las flores secas. Las metemos en un tarro de vidrio. Las cubrimos con aceite de oliva. Y las tapamos. Que tienen que quedar las flores bien cubiertas. Las tapamos y dejamos 40 días a sol y sereno. Eso es al aire libre. Fue del sol y por la noche la oscuridad. Cada día vamos removiendo un poco, agitando para que todo se vaya mezclando bien. El aceite va extrañando las propiedades del hipérico. Y a los 40 días podemos filtrar. Lo pasamos por una telita fina o por un colador de estos de gasa. Y tenemos este aceite rojo, muy bonito, de color, con todas las propiedades del hipérico. Como os he dicho, es una planta muy, muy potente. Ya hemos tenido el pollo macerando un rato con el hipérico y la leche de almendras. Vamos a poner en una sartén justo un... Que cubra de aceite para freírlo. Cuando esté un poco caliente vamos a echar el pollo. No importa que caigan algunas hojitas. Vamos a pasarlo por la sartén. Ya hemos pasado por la sartén el pollo. Veis que le hemos dado un ligero tostado. Y ahora vamos a echar el marinado, la salsita de almendras y el hipérico que hemos utilizado para macerar el pollo. Y lo vamos a dejar a fueguito lento. Que vaya reduciendo. Cuando la salsa ya se ha reducido lo suficiente, la probamos. Vemos si está bien de sal y si no, pues le echamos un poquito más o lo que haga falta. Bajamos el fuego al mínimo. Habrá estado cociendo unos 20 minutos hasta que se ha reducido. Y ahora con el fuego al mínimo y tapado, dejamos otros 10 minutitos que se cueza el pollo. Bueno, para enriquecer el plato, vamos a echar cenizo que ahora está también en su época más esplendorosa. Vamos a utilizar tanto las hojas como las semillas inmaduras. Y ahora al final de la... cuando ya esté terminado, las vamos a echar un momento y es estar un minuto y apagar el fuego. El cenizo es una mala hierba que en todos los huertos y campos la quitan. Y sin embargo, tiene 5 veces más vitamina C que el tomate. 2 veces y medio más vitamina C que la naranja. Tiene 3 veces más calcio que la leche. Lo podemos cortar así con las manos. Lo movemos un poquito. Y en un minuto apagamos. Ya está el pollo terminado. Ahora vamos a adornarlo y aromatizarlo con unas flores frescas del propio hipérico. Y aquí tenemos arriba la maleza. Aquí podéis ver cómo queda una vez cocinado el pollo con el hipérico. También le hemos añadido unas flores frescas por encima. Vamos a dar a la parte de 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 la parte. Gracias por ver el video.